...al CDP que tiene el récord de tres victorias y una derrota. Hasta el momento, a excepción de Jonathan Rodríguez que no estará con el CUPES, todo se mantiene igual, es decir, los mismos planteles, los mismos jugadores y hoy se va a definir entonces qué puede suceder. ¿Qué puede pasar? Bueno, mírelo a mí. Si el equipo del CUPES consigue victorias sobre Sameji, CUPES y Sameji empatarían con dos victorias, no, con dos victorias y tres derrotas. Ese es un lado. Si es Sameji que consigue la victoria, Sameji se va adelante y él tendría récord de tres victorias y dos derrotas. ¿Pero qué puede pasar a segunda hora? Si el CDP le gana Pueblo Nuevo, CDP se va con cuatro victorias y una derrota solo en la primera posición. Pero si Sameji gana hoy y Pueblo Nuevo le gana al CDP, se produce un triple empate en la primera posición, todos, Sameji, CDP, Pueblo Nuevo, todos con récord de tres victorias y dos derrotas. Entonces, significaría que el CUPES se quedaría en el sótano con una victoria y cuatro derrotas, quedándole cuatro partidos. Así de interesante se muestra el baloncesto. Si CUPES gana, entonces estaría empatando con el que, si Pueblo Nuevo pierde, entonces estarían empatando con Pueblo Nuevo. En el segundo lugar se produciría un triple empate en la segunda posición entre Sameji, Pueblo Nuevo y CUPES. Mire qué tan interesante está el baloncesto de Santiago en el día de hoy. Ah, llegó Rafael Américo. Caramba, compadre, ¿dónde usted estaba? Estaba en la capital, ayer y hoy. ¿Y cómo está el tenis de mesa? Bien, bien, te mando saludos, Juan Vila. Juan Vila, mi hermano. Así es, que te espera ver por allá pronto. Yo espero que sí estar por allá. Estábamos analizando lo que podría suceder. Se puede dar que un equipo se vaya solo a la primera posición y uno al sótano. Se puede dar que haya un triple empate en la primera posición. Se puede dar en el día de hoy que haya un triple empate, pero en el segundo lugar. Ha sido interesante este el asunto y que el CUPES anuncia un joven apellido Colón que dice que mide siete pies de estatura, que ayudaría bastante en la captura de los rebotes, nada más y nada menos que a Alex Rivas. Estaría llegando pronto ya aquí a Santiago. De manera que si el CUPES gana hoy, que ojalá sea así, pues entonces que se preparen porque vienen grandes sorpresas para los seguidores de los Pepines y sobre todo de baloncesto de Santiago. Bueno, hablando de grandes sorpresas, quiero darle la bienvenida a ese negro vila que está aquí. Vía negro vila, me saludó. Está aquí apoyando el baloncesto de Santiago. Y recordarle que llegamos cortesía de Claro, la red donde todo es posible, de Bramalai, está nítida, de Corazán. El agua es asunto de vida, Corazán, de Brugán, la perfección del ron dominicano. ARL, salud segura y seguros van reserva. Resuelve de una vez. Responde de una vez. Entonces, saludar de mi parte también al expresidente histórico de Basaca, Excel Vila. Me imagino que el ingeniero Rafael Uribe, presidente de la FEDOMBAL, está feliz y contento porque está aquí también su pana, Excel Negro Vila. Así mismo es. Vi por ahí hace un ratito al ingeniero Silvio Durán, quien es el presidente del comité organizador, y siempre chequeando de que las cosas salgan como debe de ser. Viene para acá hoy el secretario, el ministro administrativo de la presidencia. El presidente Danilo Medina se encuentra por los predios de Santiago y entonces vino con una comitiva de ministros y estará aquí el secretario administrativo. Bueno, así mismo es. Señores, estaremos de regreso en el segundo pre-show. Mientras tanto, ya vamos con el himno nacional de la República Dominicana todo listo para el trabajo. Es decir que adelante, señor director, allá. Gracias. Gracias. El torneo número 34 con un sexto superior de Santiago. Saluda a Juan Santillera directamente desde la Gran Arena del Cibao, doctor Oscar Govaira, donde aquí se va a celebrar la doble jornada número 5 de la semifinal que está en curso entre los equipos Sameji y Cupes. partido de primera hora que dará paso tras su culminación al juego de CDP y Pueblo Nuevo. Así que este primer partido entre el Cupes, que es un equipo que está ocupando el sótano en este momento con récord de 1 y 3 contra Sameji, que ocupa la segunda posición empatado con Pueblo Nuevo con un 2-2. Está buscando el equipo verde de los Pepines empatarse en la segunda posición. De su lado los Samejianos procuran obtener la cifra máxima hasta el momento de tres victorias que tiene el conjunto del Domingo Paulino y que por eso está en poder de la primera posición. Vemos por ahí a José Somoza Rodríguez, que está sosteniendo la bandera dominicana por el extremo derecho y Carlos Orlando Paulino del equipo Cupes por el lado izquierdo. Y ahora vamos a escuchar el himno nacional previo al inicio de las hostilidades de este partido. ¡Gracias! 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 Bien, amables televidentes, así que el ritual, lo rutinario, saludo entre los jugadores que verán acción en este partido de primera hora. Hoy aquí, directamente desde la Gran Arena del Cibaba, Doctor Oscar Govaira, el hogar del torneo de baloncesto superior de Santiago, que está en franco desarrollo de la semifinal y realmente con el gran apoyo de la fanaticada y por ahí ustedes pueden apreciar como están las gradas en este momento pero quédese ahí porque más adelante eso va a estar muy diferente así que este partido de primera hora con mucha importancia decíamos que en el primer enfrentamiento el Sameji venció a CUPES en el primer enfrentamiento de esta semifinal aquí se van a enfrentar los equipos en tres ocasiones o sea que no hay probabilidad de empate y por eso nueve partidos para cada conjunto y nada de definir por gol a veraje y aquello sino por récord entonces el asunto es que los decupes rompieron con un mal inicio 0-3 con una victoria el pasado domingo frente al domingo paulino que de hecho pues le quitaron el invicto a los metropolitanos ahí están las alineaciones para hoy Chris de la Rosa, Gerardo Suero, Juan Miguel Suero su hermano, Mauri Filión y Edward Santana arrancando por el equipo del Sameji, Chris Pérez en compañía de Osvaldo López, Santos Martínez, Alex Rivas y Eddie Lisma alineando por el equipo del CUPES Buenas tardes, José Fabián Buenas tardes hermano, ¿cómo está usted? ¿todo listo para darle inicio a este partido? Buenas tardes, noche ya, ¿verdad? Buenas tardes, noche gracias a Bramalá y los quintetos van al centro del tabloncillo gracias a Claro, la red donde todo es posible a Corazán que sigue haciendo un trabajo muy bueno para la recuperación del río Yaque del Norte gracias a Brugal estamos listos ya la cadena de televisión de Abasaca por Teleunión y el Canal 25 Buenas noches, Santiago Dolcines del Cachorro Buenas noches, José Fabián, también Juan Santiler, amables televidentes la acción del primer partido de la doble jornada del día de hoy al ataque el quinteto del Sameji en parada Gerardo Suero, sin oportunidad Alex Rivas ganó la tabla al ataque el quinteto del CUPES con su verde lumínico Osvaldo López detrás de la curva falló el intento, así que 0 a 0 el marcador abriendo el juego ya la tiene Suero cambió de juego para su hermano Eduard Santana al centro el monstruo a Mauri Filión se le acaba el tiempo a Sameji para ir a la canasta Eduard Santana lo sabe desmarca muy bien Eduard, le dio tapón Rivas pero también al contacto una falta personal no cometa falta, anuncia tenemos el baloncesto, el baloncesto de Santiago Santana una figura clave en las aspiraciones del Sameji porque él va a tener que batallar sobre todo con los hombres más altos de los demás conjuntos por la posición él no es un centro original pero es lo que está desempeñando con el conjunto del Sameji mientras aquí inaugura la pizarra con ese primer intento que consigue desde la línea de los libres la primera falta para Alex Rivas estamos iniciando aquí este partido de primera hora así que Santana perfecto en su primer viaje a la línea de los castigos Sameji está adelante 11-2-0 ahora en el primer cuarto de acción del partido Pérez ya entregó a Santos Martínez balón para el Titi ahora Chris Pérez anticipó Eduard Santana casi para la pelota el Cúmpes Osvaldo se le acaba el tiempo al Cúmpes para ir a la canasta Santos Martínez lo sabe después de un buen amague Santos cuente el canasto Bramalai está nítida prueba la Bramalai justo cuando expiraba el tiempo en el reloj de los 24 segundos pudo conectar con la canasta Santos Martínez igualado a 2 el marcador pelota para Amaury Filión ahora Amaury ante Elisma cayó el intento Rivas consiguió un buen rebote ahora es el mismo quinteto Juan que inició en el juego que ganaron el pasado domingo Pérez de corta distancia cuenta el canasto Bramalai y seguros van reserva responde de una vez bueno y para Pérez su tercer partido ya con el equipo del Cúmpes cuando él debutó el conjunto no pudo obtener un triunfo pero él se vio mucho mejor en esa victoria contra el domingo Paulino así que al ataque pelota para Edward Santana quien define de larga distancia no pudo Edward corriendo el Cúmpes Pérez entregó a Santos Martínez al ataque cambió de juego para López casi pierde la pelota los del Cúmpes el veterano Eddie Elisma le dieron espacio el triple Bramalai está nítida prueba la Bramalai Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobado así que qué bueno el canasto de Elisma justo cuando venía la defensa sobre él Juan Miguel Suero no pudo usando su cuerpo ahora fue bien defendido por Eddie Elisma corriendo los pepines Chris Pérez cambió para López Santos Martínez otra vez detrás de la curva sin oportunidad el chiquitín Chris de la Rosa avanza con la pelota en este primer cuarto de acción del partido siete minutos por jugar el triple Corazán salvemos al río ya que del norte un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán bueno primer tiro de campo que logra el equipo del Sameji y lo hace ya después del minuto número tres así que al ataque balón ahora para Pérez ya entregó a Rivas Osvaldo López el piti le dieron espacio detrás del arco cayó el intento Santos Martínez ahora Santos después de un buen amague cuenta el canasto Bramalaya esta nítida prueba la Bramalaya RL salud segura que buen contraataque el Amaury Filión el canasto Corazán salvemos el río ya que del norte un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán esta es la cadena de televisión de Abasaca por el 25 y Teleunión aquí está Juan Santiler el cachorro Santiago Dorcinet y quien habla José Fabián Pérez tratando de conseguir la falta personal fue la mejor opción para él así que Sameji tiene control de la pelota ahora ventaja de 2 para los pepines cambió de juego para Eduard Santana pide calma de la rosa ahora al ataque el chiquitín un poco entaponado ya entregó a Gerardo Suero se le acaba el tiempo a Sameji para él la canasta Gerardo intentó con Amaury y casi la pierden Eduard Santana de media distancia falló el intento bueno el triángulo rebotero del Cúlpes ahora al ataque Cris Pérez en parada echando hacia atrás falló el intento Rivas ganó la tabla ante Eduard Santana cuesta el ganas con Brahma está nítida prueba la Brahma bueno y batalló ese rebote y finalmente se posicionó para buscar el cristal contra Santana que le hizo una muy buena defensa Rivas aquí con sus primeros dos puntos del juego así que al ataque a los de Sameji ya la tiene Cris de la Rosa de corta distancia el canasto de Corazán salvemos al río ya que del norte un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán échale Kendall y dale con confianza el Cúlpes no va a tener a Jonathan Rodríguez hoy por compromisos previos en Miami él se unirá al equipo el próximo viernes al ataque Osvaldo López en parada sin oportunidad ahora al ataque es Sameji adelantado para Gerardo Osuero llegó rápido el Cúlpes a defender en transición ya la tiene Eduard Santana ante Alex Rivas Eduard vino la ayuda del Isma bueno finalmente la perdió Juan Miguel tocó la línea del fondo así que hay un tiempo en la acción ventaja de dos para los pepines ya volvemos la perdió y la perdió y y el y En estos momentos no puedo contestar Pero como sé que eres tú Dale un vistazo a lo que cenaremos Ya que hoy es un gran día Me parece importante preguntarte Lo celebramos juntos Porque para nosotros Tú eres lo más grande Hemos puesto lo mejor en los nuevos Multiplan Total Para que toda la familia Hable gratis entre sus móviles Reciba más velocidad en internet a menor precio Disfrute de descuento en Claro Video Y canales HD gratis Amigos en el aire La cadena de televisión de Abasaca A segunda hora CDP Pueblo Nuevo El viernes Atención a las 7 de la noche Sameji Coupe Perdón Sameji A segunda hora Coupe Pueblo Nuevo A primera hora Sameji CDP Viernes Juega de puerta atrás No pudo Rivas Se llevó las pelotas a México Juan Miguel Suero Desprende en el ataque rápido Al Donqueo Corazán Salvemos el río Ya que del norte Un mensaje de Corazán Y el ingeniero Silvio Durán Igualado a 11 El marcador del primer periodo Ya está en cancha Johansi Minaya Con el número 3 Para los Pepines Al ataque Osvaldo López El piti Con el veterano Eddie Elisma Eddie Ante Amaury Se fue al piso Eddie Un resbalón Así que Lo que vamos a ver Es que no haya sufrido Las piernas de Eddie Ya se incorpora El veterano En mil batallas Eddie Elisma Repetimos que el viernes En la noche A primera hora Sameji CDP Y a segunda hora CUPES Pueblo Nuevo Eso es pasado mañana Viernes Así que Está habilitando El tabloncillo El popular Mellizo José Cruz Bueno Aprovechar ahí Para saludar A los amigos Que están en sintonía Pachá Productions De Pueblo Nuevo Ah Me llamó el viernes Le pedí las excusas Le presenté las excusas Pachá Porque no vi El celular Pachá Productions Gracias hermano Y espero que me haya comprendido Saludo para ti Fiel siempre Con las transmisiones Sí señor Al ataque Pelota para Amaury Filión El monstruo Cuenta el ganasto Corazán Salvemos al río Ya que del norte Un mensaje de Corazán Y el ingeniero Silvio Durán La ventaja de dos Ajustando el CUPES 4-0 Una corrida aquí En el último minuto Ajustando el Sameji Debo decir Al ataque Osvaldo López Exigido a la defensa El Titi Cambió de juego Para Johan Siminaya Ante Chris de la Rosa Johan Si define Del área a distancia El triple Bramalai Esta nítida prueba La Bramalai Buscando la respuesta Chris de la Rosa Le dieron un tampón Pero también al contacto Una falta personal No cometa falta Anunciate En el mejor baloncesto El de Santiago Brugal La perfección Del ron Dominicano Bueno aquí entonces De la Rosa Está más ofensivo Que en cualquier otro juego Y de hecho Es el mejor Ese estado del juego Con un total de 5 Vemos a Osvaldo López Ahí que es llevado A la banca Porque entró También Noel Esteves Vamos a ver a Minaya Que lo vimos Con una actitud También De De una actitud Más positiva En términos De buscar el canasto Y vamos a ver Porque a veces Hay jugadores Que tú quitándole El tiempo de juego Lo motivas más Para que trate De ganarse La confianza Del dirigente Nueva vez Vamos a ver Cómo esto Pues produce Para Minaya Johansi Al ataque Sacó la derecha No pudo Rebote Adelantó a Mauri Filión Con Chris De la Rosa Corriendo Sameji Chris Le dieron espacio Balón ahora Para Juan Miguel Suero De corta distancia Entró y salió La pelota Cupes tiene control De ella ahora En este primer cuarto De acción del partido Santos Martínez Jugada De puerta atrás Con Rivas Se fue al piso Alex Pero al contacto Eduardo Santana Cometió una falta No cometa falta Anúnciate En el mejor baloncesto El de Santiago Tu spray Sabe mejor Si gana tu equipo La verdad Refresca Se dispone a entrar A la cancha Mauri Fermín Armador Para el equipo Del Sameji En sustitución De Chris De la Rosa No es En lugar De Gerardo Suero Que va a entrar A Mauri Fermín Mientras Alex Rivas Va a cobrar La falta Que le sacó A Eduardo Santana Que fue su primera De hecho Juan Cómo sigue La salud De Don Domingo Santillet Si está bien Bien Está en la casa Tranquilo De hecho Mañana hay un torneo En Pucamayma Que le van a dedicar Me dice Américo Que está aquí hoy Parece que salió Después de ti Y está por ahí Me gustaría verlo Ahorita Papasanti Santillet Del grupo de ustedes Que caminaban Le van a hacer un Que bueno Si yo tengo Tengo la información Si Al ataque A Mauri Fermín Ahora para los Esa Menji En este primer cuarto Eduardo Santana Ya entregó A Mauri Filión Chris de la Rosa Ante la defensa De Johansi Minaya Al ataque Balón Para Mauri Fermín De fines Detrás del arco El triple Corazán Salvemos al río Ya que del norte Un mensaje de Corazán Y el ingeniero Silvio Durán El ataque Viene el Cúlpes Ahora La ventaja de dos Para los Esa Menji En este primer cuarto Santos Martínez Ya la tiene Alex Rivas En el poste bajo No es Tevez Muy entaponado Intentó mover la pelota Así que Esa Menji Controla el balón Ahora Juan Miguel Suero Jugada de continuación Con Edgar Santana No leyó muy bien El movimiento Así que Cúlpes Tiene ventaja Santos Martínez En el ataque Perdió el balón Santos Que no es un buen Terminador Así que la tiene Juan Miguel Suero De fines Detrás del arco Cayó el intento Otra oportunidad Para Sameji De corta distancia Fermín El canasto Corazán Salvemos al río Ya que del norte Un mensaje de Corazán Y el ingeniero Silvio Durán Jugando su posición Original Que es la de dos Amaury Fermín Produce Ya tiene cinco puntos Para Sameji Al ataque Minaya En la escapada De izquierda Un lo borró Eduardo Santana Alex Rivas Payó el intento Amaury Filión Corriendo Sameji Tres contra dos En el ataque Fermín se detuvo Ante la presencia De Ediel Isma Era una sentencia Verdad Si intentaba el tiro Ahí Si Así que vino Hacia nosotros La pelota Y buena Asistencia De Juan Santillero Inmediatamente Juan jugaba Antes Todavía en sexto Algunas veces Un minuto Tres segundos Para que termine El primer periodo Se fue a la banca Cris de la Rosa Entra Gerardo Suero O sea que Amaury Fermín Va a tomar La posición Uno Ahora Ahí está El chiquitín Que se fue A la banca Luis Martínez Ya entregó A Gerardo Suero En la zona Pintada Con Amaury Filione Dieron un tapón Amaury Con una actitud Ofensiva De Rivas El cupes Corriendo Casi pierde La pelota Johansi Minaya No encontró Compañero En el ataque 40 segundos Para que termine El primer periodo Minaya Con Eddie Elisma Ya tiene Rivas La pelota Rivas De corta distancia El canasto Bramalai Está nítido A prueba La Bramalai Buena cuota Ofensiva Por parte de Rivas Tiene 6 En su cuenta personal En este primer cuarto Que ha sido Vamos a decir Estudiando las estrategias De cada conjunto Porque ninguno Se ha despegado Suero Desde el perímetro Falló el intento Corriendo El cupes Restan 13 segundos Para que termine El primer cuarto Va a tratar de armar La jugada Y aprovechar esta posesión Restan 5 Deja apurar en el disparo Ya Restan 3 En la zona pintable Lisma Así que vamos a ver Dice que cuenta El canasto Bramalai Está nítida prueba La Bramalai El partido Está empatado A 20 Así que final Del primer periodo De acción 20 iguales Termina el primer cuarto Sameji Y cupes A la pausa Ya volvemos Yo tengo sé Tú tienes ¡Suscríbete al canal! ...el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días, luego del reporte, recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¡Ah! Y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. ...el primer partido de la doble cartelera para esta noche, Sameji Tupes. A segunda hora, pues, se enfrentarán CDP Pueblo Nuevo. Juan, coméntalo. Así mismo es. Bueno, el dirigente David Díaz de Sameji buscando una tercera victoria hoy. Un primer cuarto donde cada equipo tuvo a cinco diferentes hombres encestando. Por lo menos dos puntos. En el caso de Cris de la Rosa, el mejor es Estador hasta el momento con siete. Por Sameji de Elisma terminó con cinco. Bueno, Alex Rivas con seis por los cupianos. Así que a Mauri Fermín, que terminó jugando en el primer parcial, inicia en esta ocasión en rol de Almador Cachorro. También Luis Martínez inicia en el cinco ahora. Eduard Santana, sin oportunidad Rivas. Ya entregó a Johansi Minaya corriendo el cupes. Una variación en el quinteto es Noé Esteves. No sale Osvaldo López. Pelota para Santos Martínez. Ya la tiene con Noé Esteves, quien define detrás del arco el triple Bramalai. Está nítida prueba la Bramalai. Qué bien ha estado Esteves tomando la forma. Ella que fue caminando el torneo veterano ya de mil batallas para los pepines. Tercer triple que consiguen los pepineros. Al ataque, balón para Juan Miguel Suero. Cambio de juego para Gerardo ahora ante Noé Esteves. Gerardo inicia el ataque. Cambio para Eduard Santana. A quemarropa cuenta el ganasto Corazán. Salvemos al río Yaque del Norte. Un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán. Bueno, en defensa individual, Suero más rápido que Esteves. Se desmarca. Entonces, cuando viene la ayuda en la defensa de Alex Rivas, queda solo Santana. Y por esto, entonces, facilita el disparo aquí que le da el punto número 22 a Samegi. Sí, señor. Al ataque al Coupes. Balón ahora para Johansi Minaya. Antes a Mauri Fermín. Johansi inicia la escapada. Hay un intento. Intentó pasarla y se le fue el balón de las manos. Así que al ataque Samegi. Pelota para Gerardo, quien define detrás de la curva. Tiene oportunidad Eduard Santana. Después de un buen movimiento, otro chance para Eduard. El ganasto Corazán. Salvemos al río Yaque del Norte. Un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán. Seguros va en reserva. Responde de una vez. El Samegi gana por uno. Quedó muy estático Rivas. Después que hizo una muy buena primera defensa. Pero entonces no fue a la captura del rebote ofensivo. Balón ahora para Santos Martínez. Le dieron espacio el triple Bramalai. Está nítido. A prueba la Bramalai. Qué disparo de Santos Martínez. Esa es su especialidad detrás de la curva. No le tiemble el pulso ese hombre. Juan Miguel Suero. El canasto Corazán. Salvemos al río Yaque del Norte. Un mensaje de Corazán y el ingeniero Silvio Durán. Claro. La red donde todo es posible. Así que al ataque. Pelota para Johansi Minaya. Quien define de mucha distancia a Minaya. Falló el intento. Ya la tiene Suero. Entregó a Mauri Fermín. Falló el intento. Pero al contacto a Mauri. Recibió una falta personal. Hay jugadas que se ven mejor en cámara lenta. La verdad refresca. Toma Spray Juan Santiller. Bueno, así es. Entonces aquí hay una sustitución. Carlos Paulino y Steven Mejía. Van a entrar a cancha por el CUPES. Se van a la banca. Alex Rivas. Y también Santos Martínez. No, Santos Martínez no. Es Johansi Minaya. El otro que va a la banca. Después de la segunda falta personal. Precisamente que cometió. Queda afuera Mauri Fermín. Que viniendo de la banca. Tiene cinco puntos para Sameji. Y aquí entonces.